El diputado Miguel Alonso Rix Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por cinco minutos en contra. Compañeros, permítame, diputado Rix, nuevamente los conmino a ser respetuosos entre todas las bancadas. Entre todas las bancadas. Hace rato se los pedí a los diputados del Partido Acción Nacional, ahora se los pido a ustedes, se los pido a todas las bancadas. No nos insultemos, debatamos con argumentos, no con gritos y no con insultos. Continúe, diputado Rix. Gracias, compañera presidenta Consuvenia. Bueno, pues de veras que es un honor contar con una gran porra. Bueno, les habla desde esta tribuna el diputado ruso de ojos azules, Miguel Stov Rix. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Y lo digo con tal ironía porque hace algunos meses, les voy a refrescar la memoria como acostumbro a hacerlo, el secretario Moctezuma dijo que no era necesario conocer el idioma para que algún maestro pudiera dar clase. Entonces, por supuesto que yo puedo dar clases de ruso, además tengo la apariencia física, ojo azul, por supuesto. Y esto deriva, esto deriva porque ahora sí que va a ser tan fácil, tan fácil, pues poder dar plazas a amiguitas por intercambio de favores. Ahora sí van a poder dar, regalar plazas a diestra y siniestra, porque pues ya la CENTE cuenta con este beneficio que el presidente de la república les extendió. Un momento, diputado Rix, un momento. ¿Con qué objeto, diputado? Gracias, presidenta. Yo pido a usted, por su conducto, que conmine al diputado Rix, a que no haga señalamientos misóginos ni ofensivos. Las maestras de México no se venden por plazas. Que corrija y que le pida una disculpa al Magisterio Nacional por ese comentario misógino y ofensivo que ha hecho de las maestras. ¡Viva, viva, viva, viva! Continúe, diputado Rix. Bien, pues es que yo pensé que como aquí existieron comentarios racistas, porque ¿cuál la diferencia de que yo tenga los ojos azules y ustedes no? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo puedo ser mucho mejor maestro que ustedes en una clase de ruso, por supuesto. ¿Quién dice que no? El secretario Moctezuma dijo que no se requería conocer el idioma. Bueno, además, miren, qué bueno que están todos agrupados así en bola. Porque si yo les aplico un examen, uno por uno, a ustedes, no creo que lo vayan a pasar. Entonces, también como dijo el secretario Moctezuma, pues agrúpense para que puedan pasar algún examen. Por supuesto que en bola pueden pasar reformas de esta índole. Es la única manera que les alcanza. Pero de manera… ¿qué pasó? Un momento, diputado. ¿Con qué objeto, diputado, Mata? Señora presidenta, por su conducto, solicitarle al orador si le puedo hacer una pregunta. Diputado Rix, ¿acepta una pregunta? Por supuesto que sí. Ando bateando bien. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre los comentarios misóginos del señor Mireles, cómo se refirió a la mujer mexicana. Continúe, diputado Rix. Bien, pues ya lo tienen ustedes. Fue el señor Mireles al que ustedes, por supuesto que evidentemente arropan, el que hizo este tipo de comentarios misóginos. Hace 15 días. Por supuesto que la memoria no les alcanza, porque ya hace 15 días de esto. Entonces, bueno, diputado Mata, ¿se encuentra respondida la pregunta? Bien. Continúo. Gracias, diputado Mata. Continúe, por favor, diputado Rix, ya concluyó su respuesta. Lo evidente, pues no se puede tapar con un dedo. Aquí ustedes se hincaron, se hincaron ante la mague de la CENTE. Y no me van a decir que no, porque tuvimos 15 días la cámara parada, suspendida. Diputado Rix, un momento, por favor. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Santiago? Curul, digo, sonido en la curul del diputado Santiago. Bueno, solicito la palabra y además también una pregunta al orador. Por supuesto que sí. ¿Se acepta una pregunta? Por supuesto que sí. Bueno, ya la diputada Margarita atinadamente dijo que las maestras y los maestros de Oaxaca damos resultados. Quisiera preguntarte respecto a la política educativa que implementó Vicente Fox a su arribo en un supuesto cambio y la política educativa de Felipe Calderón, que es obviamente de tu partido y que fue del gobierno. ¿Cuál es la política educativa del gobierno neoliberal del PAN durante 12 años? ¿Y la pregunta cuál es? Precisamente esa. ¿Cuál es la política educativa que implementó el gobierno foxista y el gobierno panista? Pues ya, miren, la historia lo marca la política educativa en Oaxaca. Fue precisamente esa, que las niñas y niños de Oaxaca pudieran obtener este año el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Un momento, diputado Rix. Compañeros, les pido, por favor, orden que dejemos concluir al orador que dé la respuesta. Dejemos que continúe la sesión. Miren, mira, compañero diputado, te comento. La educación iba ascendiendo. No por algo se contaba con el PRONI, programa que ustedes han tirado hoy al piso. El Programa Nacional de Inglés hoy lo tiraron al piso. Al menos iba en ascendencia tratándole de enseñar a los niños el idioma de inglés. Pero como ahora no necesitas saber el idioma, repito, entonces cualquiera puede enseñar inglés. ¿Tú sabes inglés? Bueno, déjame eso en inglés, entonces. No hay diólogo, diputado. Ya concluyó su respuesta. Estoy terminada. Bien, continúo. La diputada, ya, ya, a ver, sí, a ver, momento. La diputada Adela Piña, ¿con qué objeto? Y después el diputado Zahar Sosa. ¿Luego sigue usted, jefe? Solamente para hacer unas precisiones. Primero quiero comentar que apena mucho estar de verdad escuchando… ¿Con qué objeto, diputada? Con el objeto de hacer una precisión y de aclararle al diputado y solicitarle… ¿Puede hacer una pregunta para hechos? ¿Con qué objeto? Solicitarle, con eso de solicitarle al diputado, al diputado que se disculpe. Y le voy a decir por qué este diputado. Porque no es, no es el… Permítame, diputada Piña, porque no se escucha, no se le entiende. Porque no se le entiende. Porque no se calla. Sí, exacto, permítame, por favor. A ver, me voy a despedir. Diputados, diputados. Sí. Silencio, por favor, porque en la mesa directiva no se escucha a la diputada Adela Piña. No entendemos qué está diciendo. ¿Qué está diciendo? Quiero hacer una… Diputada Aña, me permite, por favor, escuchar. Gracias. Por favor, diputada, les pido silencio porque en la mesa directiva no se escucha. Diputada Adela, ¿con qué objeto está pidiendo el uso de la palabra? Con el… Es pregunta, es para hechos, ¿cuál es su… cuál es el objeto? Es para hechos, para hacer una precisión. La noticia… Para hechos se anota al final de la lista de oradores, diputada. Ese es el procedimiento. Continúe, continúe, diputado Rix. El diputado Zarzosa, ¿con qué objeto? La sonido. Gracias, presidenta. Solo para preguntarle al orador si me permite que le haga una pregunta. Gracias, presidenta. Es muy interesante todo lo que está comentando, sin lugar a dudas, diputado. Yo quisiera preguntarle, primero, ¿qué opinión le merece el que el actual secretario de educación le haya dicho a todo México que de aquí en adelante se va a poder copiar para que los alumnos sean más inteligentes y saquen mejores calificaciones? Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué opinión le merece ahora que desafortunadamente ya no hay estancias infantiles, ya no hay apoyo para la primera infancia? ¿Usted cree que con esto vamos a tener mejores resultados en la educación? Por supuesto que… A ver, ¿se escucha? ¿No escucha? No tengo sonido. Ya. Bien. Continúe, por favor, diputado Rix. Por supuesto que, de entrada, descalifico, yo le pondría un cero o le pongo un cero al secretario Moctezuma por llevar las riendas de la educación, digamos ser el maestro principal de México y dar oportunidad de copiar. Eso es hasta irónico. ¿De qué manera se va a poder evaluar a las niñas y a los niños si no sabemos qué es el nivel de aprendizaje que están adquiriendo? Pero miren, esto es muy fácil, ya les digo, aquí se voltean a ver todos los diputados y diputadas que están aquí a mi izquierda, a ver qué se van a decir, siempre están aconsejando, asecretando, copiándose. Muy pocos, muy pocos tienen la pericia, la capacidad de dar una auténtica respuesta, porque el nivel sin copiar no les da, no les da. ¿No tiene capacidad el secretario? El secretario definitivamente no tiene la capacidad para llevar las riendas de la educación en México. Que vaya y al menos copie modelos interesantes para transitar a la educación de México a la modernidad. Pero no me vengan a decir que vamos a transitar a la modernidad, al menos en aulas, cuando le van a pedir a los mismos padres de familia que construyan las mismas aulas, ¿de qué estamos hablando?, ¿qué tipo de tecnología?, ¿qué arquitectura estamos aplicando al nuevo modelo educativo? Diputado, esa es parte de su respuesta. Es parte de mi respuesta, por favor. Continúe, continúe, diputado. Que concluya el orador la respuesta y doy la palabra a los que sí. Ahora le comento, diputado Zarzosa, y reitero que ese comentario lo reprueba el mundo al escuchar a un timón de la educación comentar que pueden copiar los alumnos. El tema de las estancias infantiles, por supuesto que antes de entrar al tema de educación, lo que va a lastimar es la seguridad que se le da a las niñas y a los niños. ¿En dónde, en dónde van a cuidar a esas niñas y a esos niños? ¿En los Endis? ¿Los Endis tienen la capacidad de albergar a 310 mil niñas y niños? Pues deberían de destinarle entonces a esos 310 mil niñas y niños 60 mil pesos al año y nos alcanza fácil, pero ustedes no pueden comparar 60 mil pesos con 900 pesos al mes. ¿En dónde está ese recurso? ¿De su banco del malestar? ¿De dónde? ¿De dónde quieren adquirir impuestos para subsanar, solventar el programa de estancias infantiles cuando todo lo justifican con una supuesta corrupción del 50, del 30 por ciento? Por supuesto que las estancias infantiles no alcanza. Ahora, yo les pido lo siguiente, yo les pido lo siguiente para continuar con el tema de las estancias infantiles. Rásquenle más a Chendi Llegón a sus casas para solventar el programa de estancias infantiles. He concluido su pregunta, Sarsos. Un segundo, diputado Rix. ¿Con qué objeto, diputado Rubén Terán? Diputada Presidenta, con fundamento del artículo 115 de nuestro reglamento, quisiera pedirle de manera muy educada, se pudiese ayudar del personal médico de esta Cámara para verificar en base a lo que ha dicho el orador, si no se encuentra en estado etílico. Continúe, diputado Rix. Miren, afortunadamente, la base de mi formación personal, sí la recibí de la educación de mi papá y de mi mamá, de la escuela y, por supuesto, del deporte. Y ese deporte es el que me ha dado para llegar hasta aquí. Diputado Rix, permítame un segundo, por favor. ¿Con qué objeto, diputado FEMAT? Sí, el diputado me permite una pregunta. Diputado Rix, ¿acepta una pregunta? Sí, por supuesto que sí. Lo he escuchado con atención, diputado, en relación a los comentarios que ha hecho sobre el asunto de copiar. Yo le quisiera preguntar, en virtud de que usted conoce bastante, si sabe el nuevo concepto de la escuela inversa que se está llevando a cabo en el área de Silicon Valley, si está claro en qué consiste la escuela inversa, no sé si sepa. Por supuesto que lo conozco y le voy a decir por qué. Porque mi hijo, el mayor Miguel, vive con su mamá en Estados Unidos y lleva a cabo este tipo de evaluaciones, son evaluaciones del Estado que aplica al programa educativo, independientemente si es escuela privada o pública. Diputado, órdenes, por favor, órdenes. Se aplican, se lo digo, con conocimiento de causa. ¿Es cuánto? Continúe, por favor, diputado Riggs. Bien. Gracias por el reconocimiento. Bien. Continúe, por favor. Ya les digo, esta reforma, mal llamada, re-reforma educativa, viene, les aseguro y se los anticipo, viene a reventar la vida social de México. Si a los estudiantes no se les evalúa, nunca vamos a poder medir la educación que están recibiendo sus hijos, sus hijas, sus nietas, sus nietos. No me vengan a decir que ustedes viven independientes donde nosotros vivimos, que porque están en Oaxaca y yo estoy en Chihuahua. Claro, volteen a ver al norte, volteen para arriba para que vean el nivel educativo que hay en Chihuahua comparado con el que ustedes se están arrodillando. Y ya para terminar les digo lo siguiente. Como dijo Winston Churchill, seguro que sí, nunca llegarás a tu destino si te tienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre. ¿Es cuánto? Diputado Riggs, un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Mirta? Si le acepta una pregunta a la diputada Mirta, diputado Riggs. Claro que sí. Por supuesto, por eso estamos. Bueno, unos sí, otros no. Sonido en la curul de la diputada Mirta. Gracias, diputada presidenta. Diputado. ¿Dónde está? Aquí estoy. Aquí estoy. Diputado, ¿cuántos años tienes si no es indiscreción? No, no, te quiero enamorar. Eso es lo peor que me pudiese pasar. A ver, eso no es una pregunta de veras. No, de veras, ¿cuántos años tienes? Es en serio, es en serio. Te voy a decir por qué. De mexicano, de mexicano, 43 años, de ruso, cinco minutos. Es cuánto. No, bueno, déjame hacerte la pregunta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra.